¡Squeer! Cuando se sumito lo aguanto y se desconectó ¡Squeer! Gente, escuchen, voy a volver a aprender en la noche, ¿verdad? En la noche Así que activa tu campanita, mi King Ya saben que las cinco primeras personas sin compartir el stream Apenas yo prendo, los cinco primeros que comparten se van a llevar su recarga de mil diamantes Solamente los cinco primeros Vale, el otro se ha encerrado arriba, ¿no? ¡Ahí está!